Gas tóxico, indignación en Avellaneda, manifestación con incidentes, acaba de ocurrir. ¡Ojo, eh! Lo pedimos, me también pego la cabeza, eh. A pelearnos, ojo, eh. Mira, pretujones, peleas entre los vecinos. Andate y salite de encima, por favor. No me levanté la mano y quedate quieto. ¿Qué no te levanta la mano? Bueno, quedate quieto, salí de acá. ¿No me toqué? Bien, teneme, teneme esto. Mirenlo, miren la cara de ebriedad que tiene este hombre. Fíjese los ojos. Mirenle los ojos. ¿Me está provocando este hombre? ¿Ahora es un señor que viene a provocar? ¿Yo no soy del barrio? Yo no soy del barrio, vení conmigo, vení. Hay siete muertos, no tienen vergüenza. Ustedes no quieren ni a los hijos. Ni a los hijos, quieren ustedes. Ni a los hijos. ¿Quieren discutir qué? Son basura. Basura son. Basura son. Basura son. Basura son. Sí que es política. Son basura. Basura pura son. Váyanse de acá que no los queremos acá. Acá no los necesitamos ustedes. Ustedes sí viven de la política. ¿Quiénes son? Y toda la gente que viene, anda por todo. Fíjese la borrachera que tiene. ¿Qué les viene a provocar a ustedes? Porque quieren hacer política a favor del actual intendente.